Hoy día quiero hablarles de un paralelo de historias, quiero hablarles de dos reyes, dos reyes muy importantes en la Biblia, quiero hablarles sobre Saúl y también quiero hablarles sobre David. ¿Qué diferencia hay entre esos reinados? ¿Qué diferencia hay en cómo vamos viviendo la vida? ¿Cómo estos reyes que tenían todo a su disposición? ¿Cómo estos reyes que el Señor los posicionó en ese lugar? ¿Cómo fueron moviéndose en el transcurso de los años de su vida? ¿Cómo los procesos? ¿Cómo la dependencia de Dios? ¿Cómo ellos fueron moldeando sus corazones a través de las circunstancias, a través de las diferentes etapas que tuvieron que vivir? ¿Cuáles son las diferencias de estos reyes? Y también ¿cuáles son las similitudes de estos dos reyes? Quiero hablarte en esta mañana de Saúl y de David. Saúl y David fueron reyes de Israel y ambos, ¿sabes qué similitud tienen? Ambos cometieron grandes pecados delante de Dios. Ambos cometieron grandes errores donde Dios los castigó, donde Dios tuvo que, el que dice que la paga del pecado es muerte, pero no solamente se queda ahí sino que con la sangre de Cristo nosotros somos libres de sus pecados. Pero si el pecado tiene una consecuencia y en cada uno de estos reyes que cometieron grandes pecados delante de los ojos de Dios, tuvieron consecuencias en sus vidas. Pero ¿por qué el reinado de Saúl paró? ¿Por qué no siguió adelante? ¿Por qué Dios lo destituye del reinado? Si fue un pecador igual que, y quizás, yo no quiero comparar pecados, pero David también cometió grandes pecados. Pero ¿por qué el reinado de David siguió adelante? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué Dios quiere más a David y Dios no quiere a Saúl? ¿Por qué Dios tiene una preferencia por David? Quiero que a través de la palabra del Señor podamos entender y que el Señor nos pueda ayudar a través de su Espíritu Santo ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué pasó? ¿Qué circunstancias motivan nuestros corazones? ¿Qué nos hace vivir esta vida? ¿Qué hace que la palabra sea un fuego ardiente en nuestro corazón para desenvolvernos en la vida? Porque la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es para que nos podamos comportar como hijos de Dios aquí en la tierra La palabra del Señor es la que nos instruye en este caminar y en esta vida Porque no basta solamente con hablar de la palabra sin hacer y vivir los mandatos de Dios en esta tierra Y muy difícil sería alejados de Él, es por eso que decimos que solamente de Él y para Él son todas las cosas ¿Qué características comunes tienen Saúl y David? Los dos provenían de familias de poca estima Y sabe que ellos al principio, los dos, los dos se consideraban indignos de ser reyes Se consideraban muy poca cosa, de muy baja estima Y los dos decían, pero ¿por qué yo si soy el más pequeño? Si soy de la familia más pequeña Si usted ve en la Biblia, los dos declaran esto Los dos eran personas que no se consideraban a la altura del cargo que se le estaba encomendando De la responsabilidad que se le estaba dando Los dos fueron ungidos con el aceite a través del profeta Samuel Los dos fueron ungidos No es que uno sí fue ungido y el otro no No, los dos fueron ungidos con el aceite Y sabes que más importante Los dos fueron investidos con el poder del Espíritu Santo Sabes que la palabra declara que los dos tuvieron ese encuentro personal con el Espíritu Santo Y el poder del Espíritu Santo estaba con ellos Con Saúl y con David Los dos tenían alrededor de 30 años cuando comenzaron a reinar Los dos tuvieron oportunidad Los dos tuvieron oportunidad de que Dios perpetuara su reino para siempre ¿Cuántos creen que Dios es un Dios infinito en oportunidades? Y que Dios a todos nos da oportunidades Sabes que aquí lo que nos muestra es que los dos fueron ungidos con el aceite de la unción Para cumplir con ese gran trabajo que tenían que realizar Y los dos tenían el Espíritu Santo dentro de ellos Y a los dos Dios les dio la posibilidad de perpetuar su reino Hasta aquí solamente veo cosas iguales Cosas que son para los dos de la misma manera Y los dos hicieron grandes cosas para Dios Los dos pelearon en grandes batallas y ganaron las batallas Y ¿sabes qué más? Los dos cometieron grandes pecados Los dos Entonces ¿qué diferencia tiene Saúl y David? ¿Qué diferencia tienen estos reinados? ¿Y qué nos pueden enseñar a nosotros en nuestra vida? Lo primero que yo veo es el proceso Dígalo conmigo, proceso Porque aquí yo veo una diferencia en lo que nos muestra la Biblia Saúl es ungido ¿Se acuerda que andaba buscando las burras? Los burros Y se acuerda que ese era un trabajo que quizá no era muy deseado Lo que estaba haciendo en ese momento Pero él estaba haciendo lo que le mandaron hacer Y estaba buscando a los burros Se encuentra con el profeta Samuel Lo ungen Pasan unos ciertos capítulos Donde él empieza a obedecer la palabra Y el poder del Espíritu Santo lo inviste ¿Y sabes qué? Estaba haciendo Saúl Profetizando Saúl antes de ser rey empieza a profetizar Y él empieza a ser ungido delante de Dios Y Samuel le dice Tú vas a ser el rey de todo este pueblo Es el primer rey de Israel Porque antes habían jueces Él es el primer rey que se posiciona Era un hombre alto Hermoso Tenía muchas características Este rey Saúl Es ungido por Dios Pero sabes que pasa muy poco tiempo Y pasa a ser el rey Tiene una batalla Gana esa batalla contra los amalecitas Y es ungido el rey Y el pueblo lo reconoce como rey ¿Sabes por qué? Porque el pueblo quería un rey El pueblo había desechado a los jueces en ese momento Y decía Pero si los otros pueblos también tienen reyes ¿Por qué nosotros no podemos tener un rey? Así que Saúl es ungido Rápidamente el poder del Espíritu Santo Y en la siguiente etapa Ya era el rey Una diferencia con David David es ungido Usted se conoce ya la historia Cuando están los hijos Y él no está ahí Y lo mandan a llamar Y le dicen también El más pequeño de todos Y lo ungen rey Lo ungen con el aceite Pero sabes que pasa con David Después de toda la historia Con Goliat Y con toda la historia Que le pasó Estando con Saúl Tuvo que irse al desierto Tuvo que escapar Tuvo que huir Y para que él Después del ungimiento Fuera rey Pasaron 10 años Pasaron 10 años Pasaron 10 años De persecución Pasaron 10 años De opresión Pasaron 10 años Que lo querían matar Pasaron 10 años Que él Sin haber hecho Nada malo Sin haber Sin haber querido Usurpar el trono Sin haber querido Hacerle algo a Saúl Sabes que pasa en su vida Tiene opresión Tiene Lo perseguían Lo querían matar Y él estaba viviendo En una aflicción Ungido Con el aceite Por el profeta De ese tiempo Por el profeta Samuel Ungido con el aceite Y yo sé que muchos De acá Ya han sido ungidos Con el aceite De Dios en su vida Pero todavía No eres rey Todavía La circunstancia De tu vida Todavía no te hace pasar A ser rey Pero tienes El ungimiento Del aceite A través del profeta En tu vida Ya está el aceite En ti Ya está el aceite En tu cabeza Y en todo tu cuerpo Ya ha sido ungido Rey Pero Miguel Pero Pastor Pero estoy viendo Opresión David también Estuvo 10 años En opresión Antes de tomar El reinado Y David Estaba lleno Del Espíritu Santo David estaba lleno Del Espíritu Santo No es que David Estuviera buscando No David ya estaba ungido Y estaba lleno Del poder Del Espíritu Santo Pero que estaba Haciendo Estaba siendo Perseguido Y él no podía Vivir una vida Tranquila Imagínate Tenía que pasar De un lado Para otro Y me encanta Como lo dicen En Salmo 55 Salmo 55 Del 1 al 5 Vamos a leer David dice En esta persecución Dice Escucha Mi oración Oh Dios Hemos estado Durante esta última Semana Hablando de Hablarle a Dios Fuertemente De ser intensos En la búsqueda Del Señor De no quedarnos Sin importar Lo que estás viviendo Y David En esa En esa circunstancia Le dice Escucha Mi oración Oh Dios No pases por alto Mi grito De auxilio Y quizás Tú estás viviendo Una temporada Muy difícil Y muy compleja Donde está Tu grito Para Dios Donde está Tu clamor Donde está Levantarte En la mañana Y decirle Señor Ayúdame Señor Ayúdame Ve mi condición David Estaba mirando A Dios Y le decía Ya fui ungido Por el aceite Tu Espíritu Santo Está sobre mí Y él iba Donde tenía que ir Tenía que ir A Dios Y le decía Dios Escúchame Escucha Mi grito No pases por alto Mi grito De auxilio Por favor Escúchame Y respóndeme Porque las dificultades Me abruman Claro Si la vida Es compleja La vida es difícil Las circunstancias Nos abruman Las circunstancias Nos colocan Un peso Encima En nuestra vida Y a veces Ni siquiera Nos queremos Levantar En la mañana Porque sabemos Que nos están persiguiendo Porque sabemos Que nos quieren Hacer mal Porque sabemos Que hay personas Que no te aman Que no te quieren Que hay personas Que están Intentando Oprimirte Y están intentando Matarte Como David Y entonces Como No voy a decir Mis enemigos Me gritan Me lanzan Perversas amenazas A viva voz Me cargan De problemas Y con rabia Me persiguen Mi corazón Late en el pecho Con fuerza Me asalta El terror De la muerte El miedo Y el temblor Me abruman Y no puedo Dejar De temblar Esa era La oración Esas eran Las palabras Que David El ungido De Dios El que tenía El aceite Puesto por el profeta En su vida Al que le habían Declarado Que iba a ser El rey De Israel El que tenía Una experiencia Con el Espíritu Santo El que tocaba Su instrumento Y echaba Fuera demonios Porque cuando Saúl Lo atormentaban Él tocaba Su instrumento Y echaba Fuera demonios Pero ahora Estaba siendo Perseguido Oprimido Abrumado Por las circunstancias De su vida Siendo que tenía Una gran promesa Y una gran palabra De parte de Dios Tú vas a ser El rey De Israel Tú vas a ser El que va a defender A mi pueblo Y yo sé Que muchos de ustedes Y quizás todos Tienen una promesa Y tienen una palabra De Dios Para su vida Y es por eso Que cuando me recordaban Con esa canción Porque fue El Espíritu Santo Que te recuerda Las cosas 16, 17 años Yo me recuerdo Cómo habían Palabras Que llegaban A mi vida Y me decían Tú vas a ser Un libertador De tu casa Pero yo Pero si Mírame Señor Cuando tenía 16 años Ni siquiera Conocía Todo Santiago Conocía Una partecita De Santiago Y cuando Empezaba A escuchar Estas palabras En el teatro Caupolicán Y decían El Señor Ha puesto Algo poderoso Sobre ti Y yo así También como Algunos Como lo hacen Ahora Yo decía Amén Y yo tomaba Esa palabra El Señor Te ha ungido Con el aceite Del profeta En tu vida Y yo tomaba Esa palabra La tomaba En mi vida Sin ver nada Hermano Sin ver nada Sino que después De esa noche Que estaba En el teatro Tenía que Devolverme A mi casa Sin ver nada No, no veía nada Y lo que veía Era solamente Aflicción Pobreza Eso era lo que veía Mi ojo en naturales Gracias Pichi Por recordármelo Eso era lo que veía En mis ojos Pero sabes que Iba el otro día A ese congreso Y nuevamente Estaban ahí Entregando Palabras del cielo Y yo me tomaba Esas palabras Y decía El Espíritu Santo Está sobre ti Y te ha ungido Y te ha capacitado Para ir mucho más allá Y yo decía Yo quiero eso Yo quiero eso En mi vida Pero volví a mi casa Nuevamente Y me tenía que ir En la locomoción Colectiva Y sabes que En una de esas Instancias Cuando iba a la iglesia Los domingos Porque me tocaba ir A la sinagoga Y viajaba Desde San Bernardo En ese momento En ese tiempo A la sinagoga En una de esas Que salí de la iglesia Así como Wow El Señor está conmigo El Señor está conmigo Y sabes que me pasó En la micro Me asaltaron Y usted sabe Los que ya me conocen Un poco más Yo no soy muy peleador Y no Yo le dije Bueno llévatelo Me asaltaron Y después yo decía Pucha señora Como que las cosas Están peor Y Y no me asaltaron Una vez Me asaltaron Como dos o tres veces Me tenían como De casero ahí Ya sabían ya Que este cabrito No se defiende No hace nada Y me llevaba las cosas Pero sabes que empezó A arder En mi corazón Un fuego Un ímpetu De buscarlo El pastor del martes Predicaba y decía Usted quiere ser De los tres Usted quiere ser De ese equipo Que va ahí Intenso Que va Y que si le piden agua Usted va y busca esa agua Y si le piden subir Esa montaña Usted va y sube la montaña ¿Por qué? Porque sabe que Usted no tiene ninguna fuerza Para hacerlo Yo entiendo Que no tengo ninguna habilidad Para hacer eso Pero yo entiendo Que el poder de Dios Está en mí Que está sobre mí Y que me ha ungido Yo he entendido eso Y a medida que han pasado Los días Los meses Y los años He visto Como el Señor Hermano Como el Señor Ha hecho Grandes cosas Ha hecho maravillas Ha hecho maravillas Una cosa Es ser usado Por Dios Otra muy distinta Ser aprobado Por Dios Una cosa Es que el poder Del Espíritu Santo Tú digas Que estás contigo Otra cosa Es que demuestres A través de los frutos Del Espíritu Que el Señor Está contigo Una cosa Es decir El poder de Dios Está en mí Otra cosa Es demostrarlo A través de los frutos Que van mostrándose A través de tu vida Frutos del Espíritu Una cosa Son decir Que tienes dones Otra cosa Es mostrar El carácter Perfeccionado De Cristo En tu vida Aprobados Con mucho fruto Y con carácter Yo veo ahí Como Dios Fue moldeando El carácter De David Como Dios Fue A través Del proceso A través De la circunstancia Difícil De la vida Sabes Que fue pasando Con el corazón De David No puedo hacer Nada sin Dios No puedo hacer Nada sin Dios Señor Ayúdame Tú eres mi socorro Y usted cuando lee Los salmos Se va dando cuenta Que David En el momento Más difícil Estaba más cerca De Dios Que en su circunstancia Más oscura Iba más A la fuente Que en su momento Más difícil Se acercaba más A Dios Segundo punto Dependencia Dependencia Salmo 119 Del 1 al 8 Dice Dios Tú bendices A los que van Por buen camino A los que de todo corazón Siguen tus enseñanzas Ellos no hacen nada malo Solo a ti te obedecen Tú has ordenado Que tus mandamientos Se cumplen Al pie de la letra Quiero corregir Mi conducta Y cumplir Tus mandamientos Si los cumplo No tendré De qué avergonzarme Si me enseñas Tu palabra Te alabaré De todo corazón Y seré obediente A tus mandatos No me abandones ¿Cuántos dicen En esta mañana No me abandones? Yo no sé Si usted tiene Circunstancia En su vida Pero dígaselo Al Señor No me abandones Pero sabes Que anteriormente Dice Y seré Obediente A tus mandatos ¿Lo puedes decir? Y seré No me abandones Porque cuando uno Es obediente A los mandatos De Dios Cuando uno Intenta Seguir la palabra Del Señor Te puedes acercar A Él Y decirle No me abandones No me abandones Pero hay también Siempre hay responsabilidades En la Biblia Siempre hay cosas Que nosotros Tenemos que hacer Y el Señor Coloca Se querer Como Él Hacer En nuestra vida Pero debemos Actuar Debemos movernos Y es por eso Que Señor Te voy a buscar Señor Voy a ser más Intenso En la búsqueda Voy a buscarte En oración Voy a buscarte En la mañana Voy a buscarte Al mediodía Y cuando esté haciendo Mis labores Quiero que tú Sea mi ayudador Sea mi protector Te busco Te busco A través de la palabra Y le digo al Señor No me abandones Primera de Samuel 15-12 Porque estamos hablando De características Que tienen Saúl Y que tiene David Estos grandes reyes Vimos sus similitudes Ahora estamos viendo Cuáles son sus diferencias Primera de Samuel 15-12 Dice A la mañana siguiente Temprano Samuel fue a ver A Saúl Samuel estaba buscando A Saúl Porque Dios Ya le había dicho Cosas al profeta Dios tiene una comunicación Cercana con el profeta Y él había dicho Que estaba pasando En el corazón De Saúl En la mente De Saúl En las cosas Que estaba haciendo Saúl Y le dice Pero se encontró Con que Saúl Había salido Para Carmel Para hacerse ¿Sabe que esto Me llamó mucho La atención? Mire, mire Para hacerse Un monumento En honor A sí mismo Wow Él había ido A la batalla Y había ido Una y otra vez A la batalla Y sabes Que pasaba Cuando iba A la batalla La ganaba Ganaba Una batalla Ganaba Otra batalla Cuando estás En tu trabajo Quizás estás ganando Batallas Y el Señor Te ha prosperado Y el Señor Te ha promovido Y el Señor Ha puesto Su bendición En tus manos Y como dice La palabra El Señor Ha bendecido La obra De tus manos Y Saúl Vio que Él iba a la guerra Y ganaba una Iba a otra guerra Y ganaba la guerra Iba a otra guerra Y ganaba la guerra Se la había olvidado Se la había olvidado De que Para ganar Esa guerra Era el Dios Todopoderoso Que lo estaba Ayudando a hacerlo Pero a él Se le olvidó Se le olvidó Completamente Que él había dicho Que era el de la tribu Más pequeña Que era Inmerecedor De estar ahí Pero ahora Que ya estaba ahí Que tenía la posición Que ya tenía La bendición Que quizás ya tenía Los recursos Ahora ya se le había Olvidado Quién había sido El que le había dado Los recursos Ya se le había Olvidado Quién lo había Promovido Ya se le había Olvidado Que era Dios Que lo había sacado De buscar los burros Para ser el rey Sobre todo Israel Se le había olvidado Y sabes Qué hizo en esa mañana Después de esa batalla Fue hacerse un monumento Para él Diciendo Tengo mucha fuerza El que se me enfrente Le gano Y quizás en nuestra vida Nos pasa mucho esto Porque cuando Venimos de muy abajo Y tenemos muy poco Y cuando empezamos A alcanzar cosas El orgullo La vanagloria Empieza a retumbar Nuestra mente Y nuestros corazones Y se nos empieza Empieza a olvidar Quién fue El que proveyó Todas las cosas Y se nos empieza A olvidar De darle la gloria A él Toda la mañana Y se nos empieza A olvidar Que si estás Respirando Es solamente Porque Dios Ha tenido Favor Para tu vida Y se nos Olvida Que ese trabajo Que llegas Toda la mañana Ha sido Por la provisión De Dios Y se nos olvida Que esa casa Donde vive Ha sido Porque Dios Ha sido Tan bueno Y se nos Olvida Agradecerle Al Señor Y a veces Colocamos Nuestra vista En nuevas cosas Y no estoy Diciendo Que esté mal Pero si tu Perspectiva Está solamente En las cosas Y no en el Dios Provedor De todas las cosas Es que Jesús Tiene que ser El centro De nuestra atención Es que Jesús Tiene que ser El centro De nuestra vida Y cuando te acuestas Por la noche Quizás ni siquiera Puedes dormir Porque sabes Que Que las cosas Tan complejas Y que las cosas Tan difíciles Pero es por eso Que Saúl Comete un gran error De olvidarse De quien lo proveyó De olvidarse De quien lo bendijo Puedes colocarle El gráfico Por favor Puedes estar En el valle Puedes estar En los momentos De la temporada Difíciles Pero tu dependencia Tiene que aumentar Mucho más Para Dios Tu clamor Tiene que ser Mucho más Para Dios Pero sabes Que también Puedes estar En el monte Teniendo Muchas victorias Estando muy bien Y quizás Se te están Cumpliendo los sueños Y quizás Dios está Proveyendo todo Pero tu dependencia Tiene que ser Más Y más A Dios No importa Si estás En el valle No importa Si estás En el monte Lo importante Es que mi dependencia Aunque esté En lo bajo O en lo alto Mi dependencia Sigue siendo En el Dios Todopoderoso No importa Hermano Y yo veo Que acá Se hace Más difícil Que en el monte Quizás Quizás Como lo pienso Quizás En el monte Porque Ven muchas Victorias Y el Señor Te posiciona Y el Señor Te va abriendo Caminos Y vas tomando Nuevas posiciones Y estás Haciendo nuevas Cosas Y te resultan Todas las cosas Que no se te olvide Que el que te resulta En las cosas Es porque Dios Le ha placido Bendecirte Que no se te olvide Que ha sido Él Que ha sido Él El que ha abierto Los cielos Para tu vida Para tu casa Para tu hogar Porque sabe Yo no quiero Que mi generación Se pierda La bendición Yo no quiero Que en mí Se corte La bendición Yo quiero Que esto sea Perpetuo Para siempre Para mis hijos Hasta que Él venga Cuando Él decida Venir Yo quiero Que mis hijos Sigan buscándolo Con pasión No quiero Que se corte Sino que esta bendición Va de generación En generación Yo no quiero Que me pase Lo que le pasó Saúl Y ahora Me quiero hacer Un monumento Porque Hay cosas Que me han resultado Hermano Si han resultado Pero yo tengo Un cuadro pegado En mi casa Que dice Todo se lo debo A Dios Y lo miro Y lo miro Y digo Todo se lo debo A Dios Y tengo otro cuadro Pegado grande Y dice Fe Para el que cree Todo es posible Porque me tengo Que recordar Porque veo Las cosas Si también Veo las cosas Y mi mente A veces se puede nublar Pero tengo que ir De nuevo Y decirle Señor Tú has sido Señor Tú me has bendecido Y yo no quiero Que se corte Esa bendición En mi generación Hermano Hermano Yo no quiero Que se corte La bendición En tus hijos Búscale a Él Último punto Arrepentimiento Primera de Samuel 15-13 Dice Samuel se acercó A Saúl Y este lo saludó Así El Señor Te bendiga Mire, mire Cómo Cómo se presenta Saúl Con el profeta Y le dice El Señor Te bendiga Obedecí Los mandamientos Del Señor El profeta Ya había tenido Una conversación Con Dios Y Dios Ya le había revelado Lo que había hecho Saúl Pero sabes Cómo se presenta Saúl Apariencias Apariencias Se le olvidó Que el Señor Mira el corazón Se le olvidó Que el Señor Mira lo que está Dentro de nosotros Porque nos podemos Sentar muy bonito Aquí en la iglesia Y decir Señor Si te alabo De apariencias Pero nuestro corazón Está muy lejos de Él Y eso es lo que Está haciendo Saúl Presentándose Delante al profeta Obedecí Todos los mandamientos El profeta Ni siquiera Le había preguntado Ni siquiera Había sido La pregunta Sino que solamente Lo estaba buscando Pero Él Intentando Colocar estas Caretas Estas caretas De que busco A Dios Le dice Obedecí Todos los mandamientos De hecho Me acordé Perdón Aquí voy a colocar Un paréntesis Me acordé Que a veces Mis papás Nos dejaban Solo en la casa Nosotros tres El Gillo El Moise Y yo Y no nos dejaban Comer chicle No me acuerdo Por qué no nos dejaban Comer chicle Pero no podíamos Comer chicle Entonces Mis papás Llegaban Y el Moise ¿Se acuerdan de Moises? El que tocaba el saxofón Llegaba Llegaba Mis papás Se acercaba Y le decía No comimos chicle Y yo Pero gordo ¿Por qué Le estáis diciendo Eso a los papás? No comimos chicle Y me hizo recordar Que Saúl Hizo exactamente esto Como un niño Como un niño Sin carácter Sin crecer Sin desarrollarse Colocándose Como el parche Delante de la herida Oye Si cumplí Si cumplí Si llegué al servicio Esta mañana Llegué a la hora No si estoy aquí Si no te estoy preguntando Dice Dios Si yo conozco Tu corazón Conozco las intenciones De tu corazón Yo sé ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? Yo sé ¿Cuál es tu búsqueda? Dios No necesita Que tú se lo digas Sino que lo estás haciendo Sino que tu servicio El Señor Lo está viendo Y el Señor Te va a bendecir Te va a recompensar Porque eso dice Su palabra No lo buscas por eso Sino que lo buscas Porque lo amas Y Dios recompensa Todas las cosas Que haces En tu servicio Lo buscas a Él Lo buscas a Él Primera de Samuel Primera de Samuel 15 del 17 al 21 Y Samuel le contestó Aunque tú mismo Reconocías Que no valía Gran cosa Dios te hizo Rey de Israel Luego Dios Te ordenó Claramente Que destruyeras A los amalecitas Y todo lo que Pertenecía ¿Por qué Desobedeciste Sus órdenes? ¿Por qué te quedaste Con lo mejor Del ganado De los amalecitas? Y Saúl respondió Yo estoy seguro De haber obedecido A Dios Enfrentándose Con el profeta Lo que me ordenó Hacer lo hice Acabé con todos Los amalecitas Y el único Que dejé con vida Fue al rey de Agag Los soldados Por su parte Trajeron Los mejores animales De los amalecitas Para sacrificarlos En honor De nuestro Dios El corazón De Saúl ¿Sabes lo que Está haciendo aquí? Está desautorizando La voz del profeta Delante de él Y el profeta Le está diciendo Desobedeciste Pero Saúl ¿Sabes qué le dice? No, no, no Yo obedecí Porque era el rey Wow Ahora tenía una posición Diferente Ya tú no me hablas De esa manera Porque ahora eres el rey Y le dice No, yo obedecí ¿Y sabes qué más hace? Le culpa A sus soldados Pero si era el rey ¿O no? Era el que daba Las órdenes Sus soldados Cumple las órdenes Del rey Pero él culpa A sus soldados Esto es tan normal En la vida Nuestra hermano A veces cuando cometemos errores Lo que hacemos es decir No, no he cometido Ningún error No, no tengo ninguna falta No, no me miren a mí No, en realidad Estas personas Me llevaron Por ese mal camino Estos amigos Me hacen pecar No, pero miremos El corazón de David Salmo 51 3 4 Salmo 51 3 4 Dice Reconozco que he sido rebelde Siempre tengo presente Mi pecado Porque contra ti Y sólo contra ti Delante de ti Hice lo que es malo Por eso tu sentencia Es justa Y tu juicio Es irreprochable David reconoce Que es un pecador David reconoce Que comete errores David reconoce Que falla diariamente David reconoce Que necesita Acercarse más A la fuente Salmo 51 10 12 Dice Dios mío Crea en mí Un corazón limpio Una vez más Quiero ser fiel En mi espíritu No me alejes de ti Ni me quites Tu santo espíritu Hazme sentir de nuevo La alegría De tu salvación Y que me sostenga Tu espíritu Que me guía Cuanto necesitan El Espíritu Santo De Dios Que lo guíe Puedes subir la banda Por favor Cuanto necesitan La presencia Del Señor Reconoce tu error Búscalo ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel Y justo Para perdonar Tus pecados Y blanquearte A través de su sangre Preciosa En la cruz del Calvario Y te hace libre Nuevamente Pero si no reconoces El error Si no reconoces El pecado Ese pecado Te va a enredar Hermano Te va a enredar Ese pecado Va a seguir en ti Y te va a enredar Y no te va a llevar A ver la gloria De Dios Aquí en esta tierra Pero hermano Ahora En esta mañana ¿Cuántos reconocemos Que somos pecadores? Hay algunos Que no Gloria a Dios Porque eres muy santo Hermano Pero yo reconozco Que soy pecador Señor No alejes de mí Tu santo espíritu Señor No alejes de mí Tu santo espíritu Señor Acércate a Dios Acércate a Dios ¿Sabes qué? Coloca por favor El gráfico Que pusimos De dependencia Yo veo que El Señor Está haciendo algo Extraordinario En la iglesia Y que el Señor Nos está llevando A una nueva temporada Algo mucho más grande Algo mucho más Extraordinario La nueva iglesia Es algo que nos debiera Motivar Que nos debiera Entusiamar Porque el Señor Nos está mostrando Su gloria Aquí en la tierra Pero déjame decirte algo En este momento Como iglesia Quizás estamos en el monte Y estamos viendo La gloria de Dios Y estamos viendo Que nuestra dependencia Tiene que estar Mucho más Apegada a Él Pero sabes Déjame decirte esto Yo lo he visto Cada vez Que la iglesia Ha ido creciendo Cada vez Que Dios Ha colocado Sueños En nuestro pastor Necesita A un pueblo Que lo acompañe Necesita Dios Dios necesita Que haya gente Que esté con Él Acompañándolo Y sabes Que ha pasado Este desafío Es mucho más grande Se necesitan Muchas más cosas Mucho más tiempo Muchos más recursos Pero sabes Lo que he visto Que cuando salimos De la sinagoga Acá Dios bendijo A muchas personas Porque Dios Quiere colocar Bendición en tu vida Para que la obra Siga adelante Y yo no sé Si tú te entusiasmas Con esto Pero cuando yo veo Esta nueva temporada Cuando veo Esta iglesia Tan grande Que estamos en el monte Y necesito Depender más de Dios Sabes lo que yo veo Que el Señor Está buscando hijos Para bendecirlos Yo lo que estoy viendo Yo no sé Si tú te entusiasmas De esta misma manera Pero yo estoy viendo Que el Señor Está buscando hijos Fieles para bendecirlos Para que la obra De Dios Siga creciendo Aquí en esta tierra Yo quiero ser Uno de ellos Yo quiero ser Uno de ellos Yo voy a subir Voy a traer el agua Voy a subir la montaña Yo quiero ser uno de ellos Yo no sé Si tú quieres ser Uno de ellos Porque sabes Que desde la nada Desde la nada Y cuando tocaba El piano ahí Él no Ahí no En la sinagoga Cuando tocaba El piano en la sinagoga Y veía como el Señor Iba haciendo cosas Mi corazón ardía Yo también quiero ser Uno de ellos Yo también quiero estar ahí Señor bendíceme Señor bendíceme Señor bendíceme Mi casa Para poder bendecir Bendíceme Mi casa Para bendecir A mi familia Hermano Sabe que ha pasado Después de esta década El Señor Me ha bendecido El Señor Me ha prosperado Y sabes que he hecho Podido bendecir A mi familia Y he bendecido La obra del Señor El Señor Está buscando Personas Familias Para bendecirlos En esta nueva temporada Yo no sé Si tú quieres ser de ellos Yo no sé Si tú quieres ser de ellos Vamos Colócate de pie Y apláudale bien fuerte Al Rey El Señor Te está buscando Para bendecirte Para ensanchar Tu territorio No te limites Hermano Si el Señor Está bendiciendo A nuestro profeta A nuestro pastor A llevarnos más allá Es porque hay un pueblo Que va a ir con él Adelante Empujando No te subas Arriba de la carreta Empujemos Todos juntos Porque el Señor Quiere mostrar su gloria Ey El Señor Quiere mostrar su gloria Hermano El Señor Quiere mostrarte Su gloria El Señor Es poderoso Él es extraordinario Él no tiene problemas Para bendecirte Dice que Él nos bendice Conforme a sus riquezas En gloria Ni un banco Puede decir eso No, no hay institución Financiera Que pueda bendecirte De esa manera Pero me encanta Porque esto no es solamente Económico Sino que es vida plena Y abundante En Cristo En Cristo Jesús Mi Señor Aleluya Vamos aplaudenle Bien fuerte Al Rey Y quiero terminar Con primera De crónicas 29 Del 26 Al 28 Y esto que sea Profético Para todos nosotros Para nuestra familia Para nuestras generaciones Dice David Hijo de Isaí Fue rey De todo Israel Durante 40 años Gobernó 7 años En Hebrón Y 33 años En Jerusalén David murió A una avanzada edad ¿Sabes cómo murió David? Lleno de riqueza De honor Y de gloria Lleno de riqueza De honor Y de gloria Y ¿sabes qué más? Que yo lo que estoy viendo Y vilumbrando Su hijo Salomón Reinó En su lugar Mi hijo Mi hijo No se pierde Mi hijo No se lo lleva El mundo Mi hijo No se lo lleva En los vicios Mi hijo Reinará Reyes Y sacerdotes Familias Sacerdotales Si el Señor Lo está haciendo Con la familia Sacerdotal De nuestra iglesia También lo va a hacer Contigo Con tus hijos Con tus nietos Con tus generaciones En el nombre De Jesús Amén Amén Amén